Gracias por ver el video. Ese gran robo que fue el mayor escándalo que atravesaba el fútbol chileno y finalmente se llevó a ninguna con él. Nada. Estando caro con la NFP, no llevó a nadie a tribunales porque no fue capaz de encontrar delito alguno en una hueá que era 1-1-2. O sea, es como ese chiste de que el entrenador era tan malo que con Maradona en el 86 no era campeón. Bueno, este hizo una investigación tan mala que no consiguió encontrar culpables en el directorio de Jadon.